Le doy mucho en la clima, ¿a dónde? ¿Aquí enero? ¿A la bancada abajo? Esta es la clima allá, ¿no? ¿Qué es lo más? Por el molino, el lado de la raca. Ahora la alarma del molino. Eso. Hay gente que va a la cara cuando salga. ¡Déjame! ¡Déjame! Mira, ¿qué es mío? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! ¿No?